He iniciado el proceso de crecimiento para dejar crecer mi cabello por completo. Sí, ya no van a ver solamente una parte de mi cabello larga o en crecimiento, sino que en un futuro van a volver a ver mi melena larga como la tenía antes. Y he comenzado a adoptar nuevos métodos de crecimiento para poder lograr tener mi melena lo más pronto posible. Y se los quiero compartir a ustedes muchachones. Número 1. Estoy agregando aceite de almendras. He comenzado a utilizar el aceite de almendras después de salir de bañarme. Ya que el aceite de almendras ayuda a fortalecer los cabellos débiles, ayuda a la desaparición de escamas en el cuero cabelludo y también reduce la caída capilar debido a su alto contenido de ácidos grasos oleicos, que mejora la salud del cabello gracias a su vitamina E. Además que repara el cabello dañado, seco y maltratado. Fortalece y reduce las puntas abiertas, algo muy importante en el proceso de crecimiento y cuando tenemos largo. También ayuda a suavizar el cabello dándole una apariencia mucho más joven. Yo lo utilizo después de bañarme cuando mi cabello se encuentra semi húmedo. Yo lo pongo sobre las palmas de mi mano y lo llevo desde las puntas de mi cabello hasta casi la raíz del cabello. De esta forma cubro todo mi cabello y lo fortalezco, lo que me ayuda a que no se me caiga y que mejore su proceso de crecimiento y su crecimiento sea más rápido también. Otra cosa que he cambiado también, que ya lo tenía, pero he probado diferentes shampoos, diferentes métodos y actualmente estoy probando un nuevo shampoo para fortalecer y hacer crecer mi cabello más rápido, que es algo que te recomiendo que agregues a tu cuidado diario del cabello. Cambia tu shampoo que estás utilizando ahorita por uno que fortalezca y ayude a reducir la caída y si te ayuda a acelerar un poco el proceso de crecimiento, mucho mejor. Si estás utilizando un shampoo de supermercado de marcas comerciales, lo más seguro que en lugar de ayudarte lo estás secando y maltratando. Busca un shampoo lo más orgánico y limpio que se pueda, de bergamota, de menta, de sábila, romero o algún ingrediente activo natural que fortalezca tu cabello. Si cambias tu shampoo comercial que compras en el supermercado por uno más natural y orgánico, vas a comenzar a notar los cambios en tu cabello a las pocas semanas de comenzar a utilizarlo. Se te va a caer menos cabello y vas a notarlo con más cuerpo y volumen. Y un extra tip que te comparto aquí entre muchachones que yo lo estoy comenzando a hacer es que ese shampoo lo dejes en tu cabello actuar por lo menos una vez a la semana por 10 minutos. De esta forma lo dejas actuar como si fuera una mascarilla y absorbe mejor los nutrientes del shampoo. Aplica un tónico en tu cabello después de bañar para fortalecer tu cabello. Complementa tu rutina del cuidado capilar aplicando un tónico capilar que ayude a fortalecerlo y a reducir la caída del cabello. Sí, el shampoo es una base muy importante para el cuidado del cabello, fortalecerlo y mantenerlo sano. Pero si agregamos un extra cuidado a nuestra rutina del cuidado del cabello, siempre nos va a ir mejor y obtendremos mejores resultados. Yo me aplico siempre este tónico después de salir de bañarme. Lo dejo en mi cabello que se absorba cuando mis poros del cuero cabelludo se encuentran abiertos y de esta forma se va a absorber muchísimo mejor el producto y voy a tener los mejores resultados en mi cabello porque se va a nutrir mucho más. El shampoo está mínimo de 1 a 2 minutos, quizás 3, máximo 5 en nuestro cabello cuando nos estamos bañando. Si no es que eres de los que lo deja solamente unos segundos tu cabello. Y con eso muchas veces no es el tiempo suficiente para que pueda absorber por completo los nutrientes del shampoo y fortalecer el cabello. Por eso agregar un tónico capilar al cuidado de tu cabello es muy importante porque el tónico lo vas a aplicar y lo vas a dejar actuar en tu cabello por el resto del día sin retirarlo. Lo que significa y se traduce en que tu cabello tendrá mucho más tiempo para absorber sus nutrientes y fortalecerse. Puedes utilizar el tónico capilar y el aceite en conjunto sin ningún problema. Mientras el tónico se encuentre en una presentación líquida y no aceitosa, no hay ningún problema en que puedas utilizar los dos en conjunto. Este después de bañarte y el aceite capilar también para moldear y peinar tu cabello. Agrega suplementos a tu cuidado. Si notas que se te cae demasiado cabello o que no te crece, o simplemente lo notas muy seco, sin brillo y sin vida, puede ser que tengas alguna deficiencia en vitaminas. Por eso es muy importante consumir suplementos vitamínicos que puedan cubrir esa ausencia de vitaminas. Por ejemplo, la biotina es una vitamina muy importante para el cuidado del cabello, de la piel y de las uñas. Y conseguirla es muy fácil en las farmacias y no es necesario una receta. La puedes ir a comprar, consumirla y de esta forma vas a mejorar tu cabello y también que te crezca más rápido. Otro quinto es que debes de dejar libre tu cabello. Si eres de los que siempre trae gorras, ligas, peinados o cosas en tu cabello, debes de dejarlo libre. Deja descansar tu cabello de todo lo que le pones. No estoy diciendo que alguno de estos sea malo o que le impida crecer. Bueno, quizás alguno sí. Pero el momento en que dejamos que nuestro cabello sea libre, comienza a crecer de una mejor forma. Si constantemente lo estás presionando contra algo o con algo, puede ser que al final lo terminemos maltratando. Como te lo he dicho, las coletas, el man bun o las colas no son la mejor opción para agarrar el cabello porque lo terminan maltratando a largo plazo. Y menos si te haces la coleta o el man bun con tu cabello húmedo. Así que deja que tu cabello sea libre por un tiempo. Quizás solamente déjalo por un mes, que sea libre y ya después de eso regresas a tu rutina habitual. Cambiando y cuidando ciertos aspectos, por supuesto. Pero ya por lo menos por un tiempo tu cabello pudo descansar. Y pues bueno muchachón, eso es todo por el video del día de hoy. Espero que te haya gustado, te haya servido para que así sepas pues cómo cuidar mucho mejor tu cabello y tenerlo más largo, más rápido. Ya sabes que me puedes seguir en Instagram y en TikTok donde te doy más contenido y más consejos donde puedes estar mejorando tu cuidado del cabello y la salud de él. No olvides suscribirte para que no te pierdas ninguno de los videos que te estoy haciendo porque es muy importante que te suscribas para que sepas cómo cuidar tu cabello. Recuerda like a este video para saber que te gustan los videos referentes al cuidado del cabello y traerte muchos más. Y déjame acá abajo en los comentarios con qué problemas te has enfrentado en tu proceso de crecimiento y cómo los has resuelto. Recuerda que yo soy JM Montaño y nos vemos en el próximo video. Good luck. Gracias. 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 Gracias.